Hola, bienvenidos una semana más a este nuestro maravilloso programa, Mis Músicas. Hoy, como habéis visto en el título, o si no lo habéis visto, pues haberlo visto, como podéis apreciar, hoy vamos a hablar de 5 curiosidades o rarezas que se esconden dentro de nuestra discografía. ¡Apa allá! Bien, bien, pues ya estamos aquí, y sin más dilación, vamos a empezar para que no se nos haga de noche. Y hoy vamos a empezar con un disco, una de esas curiosidades, rarezas, llámalo X, un disco que se llama Midnight Moonlight, de Jimmy Page. Se trata de un concierto en directo, por aquí, grabado en Nueva York, el 22 de octubre de 1988. Y, pues nada, es un concierto en directo del amigo Jimmy Page, pues donde repasa la época de un poco, pues, el Zeppelin, del paso por la banda The Firm, y su disco que, si no recuerdo mal, se llamaba Outrider, un disco que sacó él en solitario, y, bueno, ha quedado un repaso de esa época, ¿no? Estaba con él, bueno, aparte de Jimmy Page, estaba Jason Bonham, el hijo del batería, ex-batería del Zeppelin, ya sabéis que murió, pues es su hijo Jason, está aquí. John Miles, a las vocales, que lo hace fantásticamente, hay que ver cómo se adapta a todos los temillas, y Turban La Verde, La Verde, o La Verde, al bajo. Y, pues nada, o sea, como os digo, pues, tiene canciones, Who's to Blame, Prelude, Over the Hills and Far Away, Rides of Winter, Tear Down the Walls, Emerald Eyes, Midnight Moonlight, In My Time of Dying, Prison Blues, West In My Time, Custard Pie, Black Dog, Train Kept Rolling, y Stay Away to Heaven, que es una versión que hace él, que no hay vocales, la hace él solo con la guitarra, una versión que creo que habló en alguna entrevista, de que llevaba mucho tiempo sin tocarla, y debió ser un poco agobiante tocarla después de tanto tiempo él solo, encima ahí, zas, sin vocales, sin batería, sin nada, una versión maravillosa. Y, pues aquí está, este Midnight Moonlight, que tiene una presentación muy buena, como os podréis ver, disco doble, aquí tenéis, sale ahí como una especie de cómico, no sé qué leches, y, bueno, son los discos. Y nada, pues nada, si lo veis por ahí, hacedlo con él, porque tiene un sonido genial, como os digo, es un concierto en directo, y en este concierto, pues el amigo Jimmy Page, junto con el resto de la banda, nos dan un... pues eso, un buen concierto, un buen repaso a los temas de, como os he dicho, de las bandas de Zeppelin, de su época en solitario, o de la época con The Film, aparte de alguna otra canción por ahí, que, bueno, que son muy conocidas, y que les han querido tocar, y ya está, ¿eh?, y con eso empezamos. Ahora vamos a ir con otro, se trata de este, aquí pone Brian Johnson and Jordi, Keep on Racking, pues es una especie de recopilación, ¿eh?, de la época de Jordi, ya sabéis que Brian Johnson es el vocalista de Easy Dizzy, de ACDC, y antes de tocar en ACDC, pues, tocaba en Jordi, una banda inglesa, y de, supongo que de Newcastle, de donde era él, aquí, por eso la vestimenta, si sabéis, los Jordis son como se llama, se llamaba despectivamente, ahora igual, más amigablemente, Jordis, a los a los hooligans, o a los forofos, del fútbol de Newcastle, del equipo de Newcastle, se le llamaba Jordis, y por eso, el nombre de la banda, y aquí tenemos a Brian Johnson, en su época pre-ACDC, pre-Dizzy Dizzy, con este disco, que es una recopilación, yo tengo ahí los originales, algún día, los compré en una cajita, cuando estuve en Londres, no olvide, y dije, coño, ¿eh?, y los compré, y simplemente, pues eso, hablaré de ellos, porque creo que es una gran banda, es una banda, a mí me sorprendió, porque además, tocan todos los temas, ¿eh?, hacen hasta reggae, rock, un poco más heavy, un poco más oscuro, y bueno, pues esto es una recopilación, que viene canciones como Keep on Rockin', Just Like a Woman, Hope you like it, Can you do it, Strange Man, Fire Queen, y en la segunda cara, Mercenary Man, Going Down, Natural Born Loser, Black Cat Woman, Give You Till Monday, Team Feel, Fit Tool, esto, pues bueno, es una, como os digo, una recopilación hecha por una, una fábrica, o una discográfica, de aquí, catalana, pone, está grabada en Londres y tal, pero bueno, aquí la distribuidora, era una empresa, de aquí, de Cataluña, vamos, de España, de España, y, pues nada, quería presentaros este disco, como os digo, ya tengo, es enseñar en la caja, porque es una banda, bastante aceptable, y recomendable, y, pues nada, no sé, también, lo saqué de alguna revistilla por ahí, o, igual lo vi en una tienda, y dije, coño, Brian Johnson, voy a escucharlo, ¿no? Esto tiene buena pinta, y ya está, y ahora, mi encantante de Easy Easy, pues vamos al otro, a Bon Scott, sí señor, a Bon Scott, fantástico Bon Scott, y este disco, también, titulado Seasons of Change, 1968-72, y es la época en la que pasó el amigo Bon Scott, que está aquí, miradlo ahí, qué majo, qué joven, con dos bandas, como eran, The Valentine's, y, después, Fraternity, aquí pone la cara 1, The Valentine's, del 68 al 70, y la cara 2, Fraternity, del 70 al 72, y teníamos canciones, Getting Better, Ebenezer, Huchy Cuchy Billy, My Old Man's, Groovy Old Man, que curiosamente es de Harry Banda, George Young, hermano de Angus, fíjate ya las cosas, como luego se van colocando, hombre, en un grupo australiano famoso, el de, el de, los amigos Harry Banda, George Young, los Easy Beats, o, la Sam de Pan, o, tenían, varias bandas, y hicieron una versión suya, tenemos aquí, Nicknack, Paddywack, Juliet, y luego una pequeña, entrevista con Bon, ahí en la radio, en unos par de minutos, y en la segunda cara, tendríamos, Annabelle, Welfare Boogie, Heming's Farr, Summerville Reap, Getting Off, If You Got It, y Seasons of Change, pues aquí tenemos a Bon Scott, creo que ahora están, esto ha salido, o iban a hacer un doble disco, con temas de esta época, del amigo Bon, y no sé si ha salido o no, porque suelen ser, igual ha salido una caja con los discos, y pasan un poco desapercibidas, pero bueno, yo tengo este disco, está bien, recomendable, igual los fraternities irían un poco más actuales, más cercanos al rock duro y tal, y los valentines pues un poco más así, de la época de los 60 y tal, el rollo televisivo y tal, tenéis una foto, hay vídeos en el YouTube, podéis ver, ¿qué pincháis? Bon Scott, fraternitio de Valentine's, y veis, la música está bien, es un disco recomendable, y también una curiosidad, para los amantes de Easy Dizzy, poder encontrar este disco, del amigo Bon Scott, ¿cómo no? Venga, ahí os dejo. Y ahora, pues, un poquito lo de siempre, ¿eh? El show, bien, una vez ya que todos, os habéis suscrito, me habéis dejado un, like, le habéis dado a la campanita, ¿eh? Sigamos. Venga, para cachondeos. Bueno, aquí tenemos otro, un disco que lo gasté, pero no lo gasté, porque en realidad es tan duro, que no se puede gastar. Se trata de este, Beer Drinkers, es un disco picture, de ahí la, la curiosidad, disco picture, de Motorhead, como podéis ver, Beer Drinkers, que es, una canción de Sissy Tap, de ZZ Top, que hicieron, ¿eh? pues es un disco, mira, por los dos lados, hay la, la jarra rota, un disco que es muy bonito, la portada, os digo, sirve de abanico también, eh, y bueno, de un repaso, como podéis ver, Beer Drinkers, and Hellraisers, On Parole, Vibrator, White Line, Fever, City Kids, y en la cara 2, Instro, I'm Your Witch Doctor, Keep Us On The Road, Los Johnny, y Motorhead, y pues, un disco que, que da un repasillo, una especie de recopilación, pues sí, da un repasillo a los, los primeros, discos, los primeros años de Motorhead, y, y nada, pues cuando era un crío lo vi, no tenía muchos discos de Motorhead, y dijo, hostia, qué guapo, ¿no? Hay disco, hay picture disc, y lo compré, y la verdad, le di una brasa increíble, y como os digo, pues nada, es un repaso, a la primera época de Motorhead, ¿eh? Bonito disco, Beer Drinkers, Beer Drinkers, and Hell Racers, ahí está, ahí lo dejo, ¿eh? Picture disc, muy guapo, lo venden aquí, en un, en un plastiquillo, como venía, y así simplemente, hay gente que le gustan los picture disc, son bonitos y tal, pero luego son un poco incómodos, y aparte que dicen que, la grabación o el sonido, no suele ser tan bueno, como en un vinilo normal, ¿cómo es el vinilo? Pues son buenas grabaciones, bien, y ahora para terminar, pues voy a traer otra, en la onda, tengo ahí, hombre, normalmente las rarezas, las curiosidades, suelen ser discos en directo, ¿eh? Porque lo demás, si no, sale en el oficial, las bandas, pues las cosas que hacen bien, pues las sacan oficialmente, con su casa de discos, y este, pues bueno, aquí os traigo, otro concierto, Easy, de Easy Deasy, un concierto que se llama, aquí lo pone, Living in the Hell, Living in the Hell, grabado en, Townsend, Maryland, en octubre, 16 de octubre, de 1979, ahí está, en Maryland, en Estados Unidos, claro, y pues nada, un concierto en directo, es un doble, como podréis ver, un doble, es que se abre y todo, voy a poner la mano aquí, que si no se me cae, que nos muestra aquí, al amigo Bon Scott, en su pleno apogeo, y esplendor, juventud, y bueno, un disco doble, que también tiene la curiosidad, de que son unos discos así, como muy bonitos, ¿no? Así, ¿veis? Los discos como verdes, jaspeados, con diferentes colores, y tonalidades, y tal, y pues nada, ¿eh? Un doble directo, de la época, el solido, el primer disco está bien, el segundo es, aceptable, igual no es tan, tan bueno, pero bueno, creo que es salvable, al final, y bueno, canciones, Life Wire, Shut Down in Flames, Hell, Ain't a Bad Place to Be, Sin City, y en la otra cara, el primer disco, Problem Child, Bad Boy Boogie, Sis Got the Jack, en la cara tres, How Way to Hell, High Voltage, How Lord Rosie, y Rocker, y en la cara cuatro, If You Want Blood, y Let There Be Rock, para acabar, ahí está, Living in the Hell, pues otro disco, que, no sé, no sé cómo cayó en mis manos, la verdad es que estos discos, uno ya han pasado los años, y pierde un poco, la perspectiva, pierde un poco la, la cosa, de dónde viene esto, no lo sé, pierde la raíz, de todo, y bueno, pues con este disco, hemos terminado, hemos terminado, este programa, que ha sido un poquito diferente, que los demás, programa de curiosidades, y rarezas, que, bueno, tengo algún concierto, en directo más, por ahí, pero, son, suenan tan mal, eh, y a veces, ni siquiera son, la propia banda, cosas raras, que, no sé si tirarlos ya, a la basura, o qué, suenan fatal, entonces, no voy a hablar de ellos, para qué, porque luego los compré, y dices, joder, la mierda nos ha dicho este tío, voy a comprar el disco ese, y resulta que suena como el culo, por eso no hablo de ellos, eh, tengo alguna rareza, por ahí, creo, perdida entre los CDs, y ya la presentaré, cuando toque, en su momento, pero de momento, pues, estas cinco son las que, las que quería mostraros, y las que tengo, porque no tenemos gran cosa más, así que, y ya está, espero que os doy por satisfechos, esta semana, con el pequeño, digamos, cambio de tercio, bueno, pues ya está, eh, ya os dejo marchar, no tenéis que soportarme, ni un minuto más, venga, que, no me enrollo, que luego me he dado cuenta, que las despedidas son larguísimas, larguísimas, oye, es como una cosa extrañísima, así que, nada, os convoco, para la semana que viene, espero que tengáis, un plácido, fin de semana, una larga, y maravillosa semana, que, metáis mucho, y que, lo paséis bien, eh, simplemente eso, yo seguiré aquí, la semana que viene, y nada, ansioso por volver a estar aquí, contándose alguna, desarrollando una de estas, listas de discos que tengo, para todos vosotros, eh, venga, que nos vemos, que me enrollo más, agur, vamos a ver mejor, así, o así, 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 pues no sé, tío, ahora hay que hacer, eh, jo, ya estamos con las vacaciones, otra vez, sí, no, la semana que viene, nos vamos de vacaciones, eh, vamos de vacaciones, la semana que viene, aquí nadie se va de vacaciones, es,